y seguimos en lo machín del rock platicando con mis amigos de huevo frito y toca el turno del buen Beto Blues considerado uno de los grandes guitarristas de estos tiempos, mi querido Beto que gusto estar contigo, pues muy bien gracias a Dios el gusto es mío y con todo el equipo de producción, pues poder platicar un poco de la trayectoria del huevo frito. Ya la nueva etapa de huevo frito, porque te habíamos platicado con tu papá de lo que era los 80 pero de cierto tiempo para acá, tú tomaste lo que es las riendas del grupo, te lo echaste a la espalda y a trabajar muy duro con el grupo de huevo frito claro que sí, pues es una necesidad personal que tengo para poder difundir nuestro rock and roll y nuestra forma de pensar hacia la vida Oye, para la gente que no conoce tu nombre completo por favor, dímelo y de dónde eres originario Claro que sí, mira, soy Mario Alberto Benítez Domínguez y soy originario de la Ciudad de México nací hace 34 años Ah, mira, muy bien y fue el 21 de noviembre de 1986 Oye, y ahora sí en la música me decían que tuviste grandes maestros desde tu papá, pasando por grandes guitarristas Sí, claro que sí, entre ellos bueno, fue mi papá que me introdujo aquí el tema pues bueno, de la música este, pues obviamente por pues porque desde que yo tenía como 5 años iba a los ensayos de, pues del grupo este, para y ahí me quedaba en las guitarras entonces, pues finalmente ahí fue una cierta escuela más bien fue una escuela para mí el escucharlos después, pues más adelante fui creciendo y pues como a los 16 años entré al Conservatorio Nacional de Música porque quería seguir estudiando me llamó mucho la atención y pues entre eso pues tuve como 3, 4 años en el conservatorio y después pues me también me topé con César Calderón que es un gran guitarrista ex guitarrista de Luzbel también me dio un curso pláticas también con el Pepe Toño el requintista original y pues también tomé unos cursos de jazz este y pues el blues es mi vida y es una forma de sentir oye, ¿y recuerdas cuál fue la primera canción que te aprendiste en la guitarra? sí, fue la de Batman la de dun 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 ahí esa se me enseñó mi papá justamente y de ahí pues se me enseñó las escalas los acordes y pues sí esa fue una de las rolas que me aprendí las primeras rolas y estaba chida oye, y en la preparatoria la guitarra es muy alcahueta ¿no? entonces seguramente si tocas la guitarra pues mucha gente se te acerca haces muchos amigos y muchas mujeres también para ellas es llamativo el personaje que toca la guitarra ¿cómo fue para ti ese momento? pues te soy sincero no, yo no cursé la preparatoria ¿no? no, la verdad no fue más bien en el inter del conservatorio terminé la secundaria y fue mi prepeudéutico en la música y ahí fue como también mi carrera musical mi carrera del estudio pues a mí me hubiera gustado estudiar comunicaciones pero pues ya no pude pero este sí más bien ahí en el concert pues sí había mucha mucha se juntaba toda la banda pues hacíamos este música como el jam ajá, un jamcito y este era padrísimo me sentía como en el cielo porque pasaba en los en los pasillos estos del concert unos cuates cantando unos en el violín no, era padrísimo la verdad sí oye, ¿y cómo llegas a discos y cintas Denver? pues primero pues por la necesidad personal de decir ya quiero tener un disco profesional quiero estar en una disquera y este para esto pues fui a grabar un disco con un cuate que fueron cinco rolas me costó una lana una guitarra ¿cuánto te cobraron por esas rolas? diez mil pesos cinco rolas y este pues de ahí pues tuve que dar una guitarra pues con las ganas de poder hacer algo ¿verdad? la necesidad ¿y esas rolas que grabaste ¿cuáles eran? es este que viene en el primer disco que es Mi Vida es un rock and roll es este Ansiedad este Día Regular bueno son varias rolitas son cinco rolas y en estos dije pues ahora ¿qué voy a hacer con este disco? es un demo es profesional entonces dije pues ¿qué voy a hacer con esto? entonces buscando entonces ya tenía el gusto de conocer a Omar Castro y le dije lo cual le mando un saludo a Omar Sim le dije oye Omar Sim pues quiero quiero entrar a Denver no sé como que me llama la atención sí claro que sí mi Beto no te preocupes yo hablo con Octavio y ya lo que él te diga pues adelante yo te conecto dije órale chido entonces pues sí así fue hablé con Don Octavio previo a una cita y este y gracias a Dios pues le gustó el material gracias a Dios sí que ya ahí ya manejabas tú lo que eran las guitarras y tú vas cantando en el bajo exactamente sí 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 pues de hecho yo entré en el huevo frito desde cuando yo tenía 16 años fue por ahí como en el 2002 más o menos entonces pues ya mi papá estaba justamente en ese lapsus de que pues ya no quería tocar o sea ya como que estaba en otro tema y era la época de los bares cuando tocaban covers y hacían barecitos justamente sí exactamente estábamos siendo en eso entonces yo le dije oye pues vamos a tocar quiero hay que tocar y es que ya no entonces fue como que también un impulso y este fuimos mi primer concierto fue en la hija de Moctezuma lo que era la hija de Moctezuma una cantinita una cantinita ya en en la 1 de mayo ahí alternamos con los sleepers con este grandes bandas de rock de los 60 sí 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 y la verdad que pues para mí imagínate todo nuevo en el sentido pues si nunca había tocado hasta me escondía en los samples pero pero pues desde ahí entonces retomando ese tema pues hablé con un Octavio me dijo pues ya tenemos cinco rolas ahora te faltan nueve y dijo pues para mí fue un un agasajo y te pusiste a escribir las rolas no no en este disco porque ya el huevo frito ya tenía pues muchas rolas que ellos ya tenían que no habían sacado que no habían sacado estaban como en el bol del recuerdo y entonces pues fue muy sencillo entre comillas hacer el disco porque ya teníamos material o ya tenían el material entonces pues fue acoplado de lo que ya teníamos pues y tiene un sonido muy distinto a las bandas del rock mexicano porque o sea no es el típico sonido de la banda del o sea el huevo frito va sobre otra línea si si va una línea como pues yo la considero rock realmente rock y muchas personas que más gracias a dios nos han comentado es como tipo rock de los setentas así dicen así de los santaños entonces digo no está mal digo ese concepto pero pues si lo que tocamos es rock gracias a dios oye y cuéntame o sea también has tenido excesos en tu vida si 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 la verdad si en esa etapa justamente como entre los 18 años a los 25 años era bien macizo y bien pervertido eso no se me quita si bien macizo la verdad si pues si me metía de todo pero o sea era para alucinarte para sentir algo que por qué lo hacías pues finalmente este pues cuando yo decía pues quiero componía según yo según yo yo componía o entendía mejor la clase de música por ejemplo yo un día le dije a la maestra no entendía un tema no dije oiga pues es que no lo entiendo entonces me fui churrita leve y este y al día siguiente le dije a la maestra que crema ya entendía el tema y como le hiciste Beto pues la verdad fumé y me corrió de la clase entonces pues si era un estimulante para que me sensibilizara más mis emociones y sentía yo que si tocaba yo en ese momento me sentía todísima madre tocando y si me metía Beto hasta varitas de incienso mi Beto no se metía ya quemadas si pero si gracias a Dios si y pero si oye y cuéntame el ambiente en los bares como es para alguien que empezó muy joven como tú pues como todo pues es este es pesadón bueno pues no es pesado es muy chido más bien esa es la fiesta en los bares y si había un buen de cosas de mujeres caían un chingo la verdad pero pero el ambiente es chido en los bares como no y tus padres que te decían bueno tu papá trabajaba contigo obviamente pero tu mamá no te decía oye este pues no al contrario compórtate Alberto siempre siempre ha sido el apoyo de mis papás gracias a Dios y este pues en los bares está chido el ambiente porque pues este tocas rolas que ya están hechas pues y está muy bien coberear pero siempre a nuestro estilo o sea sin despegarnos del original bueno de la esencia de la rola pero pues siempre implementando nuestro estilo para que sonara y gracias a Dios si estuvo bien pero llegó un momento y dije pues chido con los bares chido con esto con los covers pero pues ya 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 necesitamos necesitas hacer música original totalmente si y entonces dijimos pues o comentamos pues ya hay que hacerlo y ya y luego sale el segundo disco de huevo frito en donde da un giro la banda no si da un giro en el tema de pues si de composición ya un poquito ahí meto más mi cucharita en el segundo disco viene una rola que se llama llorando bien recio y yo le digo que es una sátira del rock and roll que de hecho esa es la que hiciste como para que se tocara en las tocadas como dicen justamente si pues un día en casa ahí en su casa pues estaba componiendo esta rola con un primo que se llama José Arturo y este dije pues vamos a hacerla a ver tengo esta onda y fue como que cotorreando pero finalmente bajó mi papá me dijo oye esta rola está chida puede ser que pegue y pues ya la tocamos la pusimos en el disco es como una vivencia tuya de todo lo que escribes si totalmente totalmente si son vivencias lo que escuchan en las rolas es como en ese momento nos sentimos y la letra es como lo que ha pasado en esos momentos y antes de ese tercer disco hubo un inter en el que participaste también en un proyecto al lado de Omar Castro un proyecto muy interesante en donde todo era acústico ajá si ya estando dentro de aquí de la disquera de discos Denver con Don Octavio muy agradecido yo le había comentado Omar oye pues quiero hacer algo contigo hay que hacer algo hay que tocar si mi Beto claro que si entonces llegó un momento pues que nos nos comunicamos y dijo oye pues tengo estas rolas vente a grabar pues no ensayamos fue como dos tres ensayos entramos al disco y este ese proyecto se llama La Banqueta y fue ellos y tocaron instrumentos acústicos y yo con la guitarra Carlitos el cajón Omar el el bajo el zurdo no zurdo en el bajo Omar en la guitarra acústica y yo y en la voz y yo en la guitarra eléctrica haciendo los requintitos ajá y los riffs y todo eso y el sello sí oye y estás produciendo ayudando a producir bandas también entiendo no no bueno este lo último que hicimos fue bueno en lo que hice con otro proyecto fue más bien que me invitaron a tocar con este Bullip el que tiene que usa su banda Rosal Negro tenía una banda o tiene más bien tenía rolas que me comentó que pues con su banda no pero este me dijeron hoy pues quiero que toques ahí en el proyecto dije ah pues por mí encantado y entonces pues más bien como productor no que sí me gustaría pues más bien también estudiar porque no es cualquier cosa más bien me gustaría eso más bien pues es como músico de sesión más bien y me gusta también pero también te gustaría producir claro que sí claro que sí sí aportar como no claro que sí oye y en el tercer disco ¿por qué retomas lo que es el sonido duro de los 70 y dejas de lado el lucecito porque en el segundo disco se fueron más hacia el blues sí sí un poco más de baladonas pues mira un amigo que se llama Ginete Juan Carlos me dijo que pues pues o sea tú me dijiste que pues oye el primer disco estaba chido no se salgan de esa onda entonces pues yo dije pues ok tiene razón por algo me lo dice un experto un melómano totalmente gracias este entonces pues sí tomé esa iniciativa por tu recomendación y pues pienso yo que este pues sonó así por eso le puse rock duro y machín porque así suena ¿no? y realmente es lo que tú quieres proyectar ante la gente y lo que es el nuevo huevo frito ¿no? que hace rock duro y machín rock duro y machín pues sí pues finalmente lo que hacemos es honesto y esperemos digo uno lo hace realmente porque es una necesidad personales que tiene que pues exportar y es como cuando un poeta escribe sus poemas tienes que es como es una necesidad entonces uno no espera que a lo mejor que esta rola la voy a hacer para que la gente no gracias a Dios si se identifican puta que chido sería lo mejor con las rolas y es lo que busco pero en el sentido de trabajo pero las rolas pues son este así pesadonas ¿y cómo ves el ambiente del rock hoy en día Beto? ¿qué tan fácil es para las bandas del rock que están surgiendo grabar un disco por ejemplo? ¿qué tan fácil es grabar un disco actualmente? pues sí muy fácil porque ya todos pueden ser un home studio en su casa y pues ya pueden grabar pero yo creo que este pues más bien lo chido es tener una disquera porque hay mucha difusión totalmente independiente si es mejor quizás en el tema económico pero es todavía más trabajoso que no es imposible pero pero pues sí está es mejor estar en una disquera pienso yo oye ¿y qué tiene de diferente el huevo frito a otras bandas de rock? pensando en que muchas bandas del rock mexicano se tiran más hacia la balada y el huevo frito ¿qué puede aportarle al rock mexicano? pues justamente haciéndole un honor al nombre que es rock mexicano es lo que tocamos nosotros rock mexicano porque con sus influencias totalmente mis influencias es Led Zeppelin Pink Floyd es lo que mamé desde chiquito entonces pues sí justamente es eso lo que aportamos al rock mexicano pues rock nuestras influencias ¿y qué viene para el huevo frito Beto? pues viene pues otro quinto disco ¿por qué no? no hay quinto malo y viene primero Dios más trabajo estar vigentes es lo que uno busca estar vigente dándole al público nuestro rock and roll honesto y el próximo disco y la verdad quiero también apuntar que pues en este año primero Dios voy a grabar mi disco personal que para mí es un ya disco como solista sí, sí pues sí es como es algo dentro de mi carrera ¿no? de pura guitarra ya guitarra y voz ¿qué vas a hacer? guitarra y voz estamos estoy preparando este disco próximamente primero Dios y este sí pues es algo personal que también quiero hacer este en mi carrera digo es mi proyecto que bueno que he estado en otros proyectos pero este es lo que me llena y entonces en este disco va a ser solista este bueno pues con la banda pero no con huevo frito sino que con amigos con amigos si en ellos está este lo puedo decir es una primicia está Pedro Martínez en la bataca Omar Carson en el bajo el Vila Javier Vila en los teclados y su servidor Alberto Vila o sea que va a ser una muy buena banda ¿no? para el Beto Blues sí pues primero Dios y ahí escribo y ya pongo mis letras y mi música totalmente qué bueno ¿algún mensaje para la banda rock and rollera? pues que se porten chido que sigan escuchando rock y este y que pues que sean más exigentes con su artista no que no se conformen con que nada más porque ya tiene un cierta fama que es muy respetable una trayectoria no cualquiera llega donde está en el sentido de popularidad pues que no se conformen que sean un poco más exigentes con su público perdón con su artista y el artista que no se conforme ah porque ya estoy no sé que eso eso nada más que me echen ganas que sean más exigentes pues sí más exigentes claro que sí pues ahí está es mi buen amigo Beto Blues gran guitarrista síganlo apoyen su música y esto fue lo machín del rock chido bueno chido bueno no chido bueno chido